Música Telefónica tenemos al congresista Adriano Espaillat y aquí en los estudios está Ruskin Pimentel que es asesor principal del distrito número 13 del distrito congresual número 13 en Nueva York Ambos pues nos van a ofrecer noticias muy importantes muy importantes para los dominicanos y sobre todo para nuestra comunidad dominicana residente en los Estados Unidos hay primicias, adelante Primicia del Sol de la Mañana Primicia del Sol de la Mañana Buenos días Ruskin, vamos a confirmar que Adriano está en la línea Buenos días Adriano Buenos días a todos por allá Bien, bien, bien pues vamos a arrancar Adriano con la primera noticia que usted estaba trabajando en secreto y ya a partir del viernes hay informaciones concretas con relación a eso que se estaba trabajando en los Estados Unidos Buenos días, adelante Sí, bueno, gracias a todos por invitarme al programa de nuevo un saludo por allá y el Centro de Estudio Dominicano que lo dirige la doctora Ramón Hernández está ubicado en el City College de Nueva York por más de un año, ya por varios años está luchando, compilando data e información para que el Estado designara al Alto Manhattan, a Washington Heights como un distrito histórico de los dominicanos la doctora Ramón Hernández comenzó destacando de que 35 dominicanos en los años 30 salieron de Ellis Island y se ubicaron ahí en el Alto Manhattan y ya tiene los nombres, la dirección donde se ubicaron, donde vivieron a lo igual que todos los eventos de gran importancia como fue el desfile dominicano que comenzó en el Alto Manhattan las calles que llevan los nombres de los héroes dominicanos como Juan Pablo Duarte, las escuelas que llevan los nombres de las hermanas Mirabal, de Juan Bosch, de Salomé Oreña el correo que lleva el nombre de la folclorista dominicana Normandía Maldonado todo esto entonces destaca de que el Alto Manhattan es un sitio histórico, un vecindario histórico dominicano y lo designa así el Estado esta semana pasada así que ahora va a nivel federal donde también puede recibir una designación donde también vamos a luchar para que reciba la designación federal que trae con en sí mismo crédito de impuestos y una serie de beneficios para el vecindario Bueno Adriano, felicitaciones por todo lo que esto representa para nosotros Y además del orgullo de ser dominicanos como decía Adriano, la parte económica ¿Fue difícil lograr esto Adriano? ¿Hay muchos compitiendo por lo mismo? Bueno, fíjense, es algo similar como lo que es el barrio chino o la Little Italy, la pequeña Italia o Harlem, ¿verdad? Es un vecindario ya designado ya algo que Google lo había hecho a través de las redes cuando uno cruza el puente George Washington y uno va hacia el Alto Manhattan Google dice, esa es la pequeña República Dominicana Fue muy difícil porque se tenía que establecer a través de la investigación que hizo el Centro de Estudios Dominicanos que fue muy extensa y todavía hay datos e información que no se han hecho públicos o sea que se siguen investigando pero ya recibimos la designación es algo muy importante en el futuro a lo mejor los turistas quieren subir al Alto Manhattan desde Downtown para ver lo que es la cultura dominicana para bailar un merengue, una bachata para ver dónde fue que vivieron o viven los dominicanos para así destacar lo que es la ciudad de Nueva York que es una serie de vecindarios étnicos, raciales, religiosos que compone la ciudad Adriano, sobre el atentado el segundo atentado contra Donald Trump ¿qué piensas? Bueno, estamos compilando la información ya yo di una declaración pública y es que la violencia política no importa si viene de un republicano, demócrata o independiente es inaceptable el servicio secreto actuó con rapidez y vemos que el país está muy parcializado que está muy dividido y debemos de reconciliar si es posible nuestras diferencias y buscar cuáles son los temas en los cuales nos podemos poner de acuerdo creo que eso es importante que el país y particularmente después de las elecciones de noviembre se envuelva en un ejercicio de ese índole ¿tú descartas que el partido demócrata o que gente del partido demócrata esté vinculada a esos atentados? No, no, no hasta ahora no hay ninguna información que diga eso la persona que fue arrestada una persona que tenía tenso con problemas con la ley y los investigadores están naturalmente indagando sobre él pero no hay ningún vínculo con el partido demócrata de hecho el primer atentado quien lo hizo era un republicano inscrito en el partido republicano Adriano ¿cómo ves tú la situación electoral ahora mismo? en todas las encuestas hay una especie de empate técnico ¿cómo incidió el debate? todo el mundo dice que ya no ve la cámara Harris y ahora ¿cómo podría este atentado ayudar a Trump? Bueno, faltan 52 días en la política eso es una eternidad y yo siempre he dicho que la política puede cambiar con una semana, con dos días o con dos meses pero cada evento va a tener naturalmente un impacto como lo tendrá este que sucedió ayer el debate fue yo diría un gran triunfo para Kamala Harris quien de hecho yo voy a presentar el miércoles en el almuerzo de la fiesta del Cocos Hispano el jueves estará con nosotros en Washington el presidente Biden y el miércoles en el almuerzo estará Kamala Harris ¿y Fefita la Grande va a participar don Adriano? Bueno, Fefita la Grande estará en la cena de gala así que vamos a ver si el presidente Biden se atreve a bailar un marido con él Adriano, ¿cómo valora usted? yo le he estado dando seguimiento al tema de las encuestas sobre todo a partir de lo que pasó en el debate sin embargo las encuestas reflejan el mismo nivel de polarización aunque ya le fue muy bien y todos asumen que ganó el debate ¿cómo usted valora el hecho de que se haya mantenido prácticamente estático el porcentaje que tiene el partido demócrata y su candidatura de ella? Bueno, fíjate, la última encuesta que yo revisé la tenía a ella a nivel nacional 5 puntos arriba en una contienda nacional es una ventaja enorme pero la contienda no se trata de toda la nación se trata de esos 7 estados y hay que ver y evaluar cada uno de esos estados en su justa dimensión este sábado yo estuve en Las Vegas, Nevada que es uno de los otros estados el sábado pasado, anterior estuve en el estado de Pensilvania que es el más importante de los 7 estados porque es el que más delegado le da a la contienda y yo diría que ella la está yendo muy bien en cada uno de esos estados con excepción a lo mejor del norte de Carolina y de Georgia ella se encuentra levemente arriba algunos más que otros pero se encuentra arriba y realmente lo que enseña es el impulso el entusiasmo que su candidatura recibió cuando ella la lanzó que fue un fenómeno yo diría donde recaudó 300 millones de dólares pero lo importante fue que los recaudó el 66% de esa gente que aportaron 10, 15, 20 dólares fueron personas que por primera vez en su vida donaron a una contienda política o sea que todo esto es importante yo creo que ella todavía tiene el impulso, la energía y este evento de ayer vamos a ver cómo pueda impactar pero hasta ahora yo la veo bien posicionada Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Adriano felicitaciones, gracias, gracias Gracias a ustedes Bien, bien Ruskin Adelante Agradecerles Yo me siento en mi casa para mí es un honor estar siempre con ustedes Agradecer al congresista que estuvo un minuto con nosotros ahora Congresista Adriano Espallá me ha otorgado el honor de poder servirle a los constituyentes dominicanos y dominicanas en Nueva York Adriano el Adriano de todos el Adriano suyo y mío ahora paso a formar parte de su equipo como Senior Advisor en el Congreso de los Estados Unidos Oh, pero eso hay que tener un aplauso Tengo dos días en el puesto empecé el viernes llévenme suave y quería compartir con ustedes lo que ya ha dado como primicia al congresista la designación de Washington Heights como lugar cultural e histórico protegido de los dominicanos en Estados Unidos por la aportación que han hecho los dominicanos al desarrollo de la nación norteamericana todo aquí lo sabemos el congresista Adriano que es una persona humilde ha dicho sobre los esfuerzos estos fueron esfuerzos increíbles porque la designación da mucho trabajo y el congresista empujó y empujó y empujó por más de cinco años para que esto fuera una realidad también el congresista ha asegurado los esfuerzos para el centro cultural dominicano todos los que están aquí maestro maestra lo digo por señority ¿verdad? ustedes tienen años escuchando sobre la búsqueda de los fondos para ese centro cultural en Washington me parece que el dato que tengo que son 23 años el dinero ya se recaudó con el liderazgo del congresista y dentro de las primeras semanas ahora en las próximas semanas se va a dar el primer picazo ya el dinero está dispositado el congresista y otro yo quiero que sea el congresista que lo anuncie pero para que ustedes tengan una idea solamente en el desayuno que hizo el congresista para la la marcha dominicana de Manhattan ahí la gobernadora llevó unos 12 millones de dólares es un monto significativo el congresista dará detalles hay una marcha en Washington Heights muy pronto me parece para dar el dato correcto soy nuevo en el empleo señores en el sábado va a haber una marcha liderada por el congresista sí en favor de la campaña de la vicepresidenta camarada a la presidencia ahora el 18 y 19 tenemos la reunión de los líderes latinos en el congreso van invitados dominicanos Fefita cantará es un hecho significativo el congresista Adriano Espaillat vicepresidente del Caucus reúne 43 líderes en el congreso latino y yo quería que me permitan dos minutos adelante hay un proyecto de ley el HR 1802 que el congresista Adriano Espaillat tiene varios años sometiendo al congreso de Estados Unidos han habido algunas especulaciones mal fundadas y con toda la falta del sentido común posible sobre ese proyecto ese proyecto es el proyecto de seguridad y cooperación de la cuenca del Caribe que incluye 13 países del país del Caribe señores eso está en funcionamiento desde el 2009 bajo una orden ejecutiva del presidente Barack Obama y ha otorgado 178 millones de dólares a República Dominicana y otros miembros de la asociación caribeña de 13 países para el adiestramiento en materia de tráfico del control de tráfico de drogas profesionalización de las fuerzas armadas y la policía y desastres naturales donde jugó un papel importante cuando la vecina isla de Puerto Rico fue impactada por el huracán María el congresista espallada ha tomado esa orden ejecutiva que es lo mismo que un decreto que pudiera ser removido por cualquier presidente o por cualquier digamos designación nueva en el ejecutivo norteamericano de decir bueno ya este dinero que estamos dando a través de esta orden no lo vamos a dar y el congresista lo ha colocado en un proyecto de ley para que vaya al congreso y se planifique en el presupuesto como es debido para garantizar la transparencia para garantizar la participación y nuestra asociación importantísima con el caribe y estados unidos bueno personas que piensan que la tierra redonda o plana o que la vacuna del covid te convertía en magneto porque te insertaban un chip en este nuevo mundo de la pos verdad han dicho que el proyecto es para entregarle la frontera dominico haitiana a mí me lo mandaron pero señores me lo mandaron así mismo digo no solamente la frontera sino el control absoluto incluso del país y los terraplanistas han dicho que eso le va a costar al gobierno norteamericano 350 millones de dólares me llamó la atención y que 13 naciones del caribe yo lo tengo completo sus primeros ministros sus presidentes en el caso de república dominicana los congresos de esos países y naciones hermanas que deben de sumar los miles de personas 435 congresistas asambleístas representantes en la cámara baja 100 senadores el presidente de los estados unidos se han confabulado en una especie de no sé invasión mundial y han vendido la soberanía toda esa gente de todos esos 13 lugares por 50 millones de dólares y que el congresista Adriano Espaya sometió eso al congreso desde el 2009 llegan esos fondos esos países en un acto de planificación estratégico de confraternidad con nuestros países desde el 2009 y se está ahora institucionalizando en un proyecto de ley que dura 4 años que lo establece en el fondo general del gobierno en el presupuesto y la tierra no es plana señores es redonda si pero sería muy bueno que se aclare bien eso porque Adrián Adrián no lo está sometiendo como ley y te digo que está circulando eso que tú dijiste de que es un plan de ese plan la tierra es redonda no es plan es redonda de control de la seguridad de todos gracias gracias me siento como en mi casa maestro gracias gracias y que buena que buena noticia que buena primicia gracias perdónenme por abusar de su tiempo no 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 absolutamente para nada cambio y fuera gracias 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 por ver el video.